Amén. Agradecemos al Señor, ¿cierto? Porque nos da esta bella oportunidad de poder cantar junto a mis hermanos. A una invitación que nos hizo nuestro hermano Boris Moyano. Pertenecemos a la iglesia de la cual ganó por su sangre de Valdivia, del pastor Jesús Seguiel y también de nuestro pastor Claudio Jaramillo. Vamos a cantar una alabanza, ¿cierto? Que es una letra muy hermosa, ¿cierto? Y habla también de los tiempos que quizás vamos a vivir como pueblo cristiano. Así que los invito a que puedan escuchar y meditar en la letra de esta alabanza. Es el último tiempo el que estamos viviendo. Pronto el reino de la bestia vendrá, se cumplirá como está la profecía. Nadie podrá comprar ni vender Si la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Es el número social del mañana Lo recitas en la mano, en la frente Será algo imperdonable ante Dios El dejarse marcar en este tiempo Nadie podrá comprar ni vender Sin la marcha de la bestia que viene Es el número social del mañana No resistas en la mano, en la frente Y oír la voz en medio de los puertos de la vivienda Y que decían dos libras de trigo por un denario Seis libras de semada por un denario No hagas daño al pino y al aceite Apocalipsis 6 versus 6 Esa marca en la mano, en la frente Es el número que sale de la bestia Será algo que todo llevará Sin importar condición, tamaño, lengua Nadie podrá comprar ni vender Si la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Lo resistas en la mano, en la frente Sin importar condición, tamaño, lengua Si la marca de la belle